Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast Día Viernes Only Politics junto a Fabián Cortés. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Rocío. De verdad, muy contento de estar acá, ¿cierto? Un buen día viernes, un bonito día viernes y estamos listos y dispuestos para hablar de aquellas cosas que nos importan tanto. Sí, bueno, estábamos buscando. En verdad, estos están como todos de vacaciones, entonces las cosas no están tan entretenidas, no estamos tan al día. Sabemos que Crispy fue a declarar, pero no tenemos idea de quién, entonces las noticias que tenían eran puro relleno. Porque era como recuperar más de lo mismo, entonces podíamos hablar. No, pero siento que estás esquivando algo importante, Rocío. ¿De qué quieres hablar? A ver. Sí, porque veo que tienes unos mordiscos por acá. Siento que aquí, en este micrófono, hay unos mordiscos por aquí. No, esa fue la ginky que le sacó el logo. Ah, ya. El logo de la ginky, devuelve el logo, por favor. Sí, la cita ya no está acá, no sé. Ah, ya, por eso debe ser. Pero ¿qué pasó con estas declaraciones que emitió nuestro querido canal? No, pues mira, lo que pasa, tú estás hablando del perrito Biden, ¿no? Porque lo que pasa es que el perrito Biden, el commander, un cachorrito que ya había mordido a todo el personal y se lo llevaron para la casa, entonces se lo tuvieron que sacar, y no antes, el anterior. De hecho, no solo así, lo exiliaron. Lo exiliaron. No, pero antes habían exiliado a otro. Oye, Biden, ¿no tiene mano? No tiene mano para el perro. No, para nada. ¿Cómo se llamaba el perro? Mayor, creo que se llamaba el otro. Y se lo habían llevado para que no siguiera mordiendo a la gente, para reeducarlo, y no lo pudieron traer de vuelta. Así que trajeron un cachorrito y ahora se lo llevaron para la casa. Ahora, insisto, ¿cómo se llamaba? ¿Puedes pronunciarlo? ¿Mayor? 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 ¿Y commander? ¿Y commander? ¿Y commander? Para no caer como en este Spanenglish. ¿Cierto? Spanglish. 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 Mayor. Commander y mayor. Sí, pues. Ya, perfecto. Ambos exiliados. Sí, sí. De la casa blanca, por si andaban mordiendo al personal. Entonces, no tiene buena mano, parece. No, pero es que eran pastores alemán, según entiendo. Quizás son perritos como un poco más de carácter corto, ¿cierto? No como el buen Quiltro originario de Chile, ¿cierto? Que es más amigable, vende gas también. Yo tenía una perrita que era igual a Lipigas. La Guse. Pero se murió. Tenía harta fiducia. Duró como 17 años. Y era una recogida. La Guse. Igual a Lipigas. Era igual. Y los perritos Lipigas. Ya, pero tú querías hablar de política. Tenía otro nombre Lipigas, sí, pero ahí lo vamos a buscar. Lo vamos a dejar ahí en la página. ¿El nombre del perro? Sí. Ah, ya no tengo idea. ¿De perros y otras mordidas, dices tú? De perros y otras mordidas. Y hablando de mordidas. Ya, ya, ya. Vámonos a lo local. Porque fue Trending Topic, ¿cierto? Sí, fue Trending Topic. Trending Topic en los WhatsApp de Ozone. Ah, ¿qué pasó? No puede ser. Te mordieron, no te mordieron. ¿Qué dijiste? ¿Por qué dijiste esto? Liberen a M. Ese me gustó. ¿Qué pasó en M? ¿Qué pasó en M? Sí, es que habían dos que me gustaron mucho. Es que se lanzó la noticia. Vamos a hacer la estrellita a los mejores comentarios. Sí, oye, ya. Perfecto. Ranking en los mejores comentarios. El mío, al menos. Ganador. El ganador, por lejos, porque se lanzó la noticia. Y a los 0.0023 segundos había un vecino. No sé cómo leyó tan rápido la noticia y escribió, ¿qué pasó en M? Muy buena. Sí, mucho cariño ahí con el alcalde. Una situación como bien familiar, quizás, como de harta cumplicidad. ¿Qué pasó en M? Me gustó mucho. ¿El tuyo cuál fue el preferido? Freedom M. Freedom M. Sí, sí, como de liberar a Willy. Ah, me reí Caleta con ese. Es que, la chispesa. La chispesa. La chispesa del chileno. La preocupación, también. Porque la noticia generó ruido. Es que a mí cuando me llegó, también fue como, ya, y esto es verdad. De verdad se van a ir deteniendo. Entonces yo, por eso, lo primero que hice, lo mismo. Ya, ha conversado Caleta con Juan Carlos Clarita. Se me viene la del barrio. Sí. Ya, en corte, ¿cómo dices? En la corte. En la corte. Ya, no nos vamos a poner serio. Es que no me puedo poner serio contigo. Only politics. Only politics día viernes. Les voy a hacer un disclosure. Aquí vamos a salir del closet. El programa pasado lo tuve que ir a dar dos veces porque la primera vez no pude parar de reírme. Y debo decirte que la segunda, igual fue una de las más vistas, aunque luego se atribuye al chispe, fue el titular. Yo creo que es porque nosotros somos simpáticos, ¿no? Puede ser. Toma dos. ¿En qué toma vamos hoy día? Toma tres. Toma la primera, la primera. Ah, ya la primera. No, ¿cuántas te has tomado tú? No, no sé. Tema sensible, Dios. Rocío, ¿me tenías que morder a mí? Yo soy tu amigo. Eres como Commander con Biden. Estamos poseídos por Commander de Biden el día de hoy. Es mayor. No, Commander. Te vas a ir exiliada. Voy a ir exiliada. Sí. Me van a exiliar dos años. No, exilié. Por favor. Sí, nosotros nos hicimos... Oye, es que es algo esto, pero nosotros no hicimos nada más... ¿Qué hicieron, chicos? No hicimos nada más que tratar de preguntar si la cuestión era verdad o no. Y se enojaron. Pero tanto. Pero si había un fallo, yo lo leí. ¿Lo leíste? No, mentira, te lo leí yo. Sí. Pero no lo digas así. Lo leíste como si no supieras leer. Lo vi, estaba ahí, lo leímos recién. ¿Lo leíste con tus propios ojos? Sí. Ya. Lo vi y decía ahí lo que se expresaba, ¿cierto? En los reels. Nosotros preguntábamos todo el rato si era posible que se lo vieran detenido o no. Esa era la pregunta. ¿Para qué estamos con...? ¿Existe posibilidad? O sea, evidentemente. O sea, según Claret, sí, pues. O a Carlos. Eres nuestro pastor. Sí. En ti confiamos. Cualquier cosa dirigirse con... Que te vaya a conversar con Juan Carlos Claret. No, pero, a ver, fuera de talla. Fuera de talla, aquí lo que queríamos saber es qué tan real era todo, ¿cate? Si no era más allá de eso. Y se lo tomaron súper en la personal de que nosotros así, más o menos, que estábamos inventando cosas. Y lo único que queríamos saber, y eso fue lo que nosotros comunicamos, es si había alguna posibilidad o no. Por eso fuimos. ¿A quién le preguntan? Cuando tienes dudas de algo de salud, vaya al doctor. Cuando tienes dudas legales, vaya al abogado. Entonces le preguntamos a un abogado. Y eso fue todo. Y lo que pasa es que el abogado de la muni tenía otra interpretación. ¿Cuál era el abogado del municipio? El que salió haciendo la declaración del municipio. Gracias, Rocío. No, no me acuerdo el nombre del abogado de la muni. Ok, no importa. ¿Tú te acuerdas del nombre? No. ¿Y aprender de un lado? Oye, se salieron ahí todos. No voy a emitir declaraciones al respecto. No voy a emitir. Bueno, una de las personas. Rufa y Andrés. Rufa y Andrés. Ahí te van a echar a ti. Dele a hacer exilio. Exilio también. Mira, puede que haya un diputado después que se nefie contigo, así que ten cuidado. Puede ser. Iba a decir el PP de ella, no es lo que era. Fuiste buena onda, PP de. Fuimos alguna vez. ¿Fuiste buena onda, PP de? Son un partido más bien joven todavía. No tenemos tanto pasado. Ya, bueno. 35 años. Bueno, pero son jóvenes los partidos políticos. Evópolis, ¿cuánto tiene? 11. Ah, pero están en la primera infancia todavía. Menos, porque, a ver, como partió, 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 el 2016. Seis. Ya. O sea, tenemos seis. Ya están como, se le están cayendo sus dientecitos de leche. Sí. Va a pasar el ratoncito. Oye, eso uno también pusieron como meter y unos ratoncitos también pusieron ahí en los comentarios. No, en serio. ¿Pero a qué se refiere? Pero, no sé, tendríamos que preguntarle a la persona que le hizo ahí en los comentarios. Oye, pero ayer hubo consejo y yo estuve hablando con el concejal también. Voy a hablar con el concejal Velázquez. Ah, ya, perfecto. Así que pueden enviar el envío ahí de Paislow, ustedes la pueden revisar también. Y él iba a preguntar en el municipio. Él tiene un apodo muy interesante. Él está en el mundo. Sí. Salmón. Cuando yo entré en política y conocí a mis colegas de Osorno, le comentaba después a algunas personas de San Pablo, ¿cierto? Personas que uno conoce, evidentemente. Uy, ¿sabes qué? Conocí a los concejales de Osorno. ¿Y quiénes son? Pucha, no me acuerdo muy bien el nombre. Creo que se llama, o apellido Velázquez. No sé, me suena. Pero, ¿sabes qué le decían Salmón? Yo vi que da Salmón. Es muy conocido el nombre. ¿Y a ti cómo te dicen Fabián en San Pablo? Fabián. ¿Fabián? Sí. ¿El Fabi? O concejal. Oh, pero es que eso no te hace distinto. Te vas a tener que inventar un apodo para que la gente te reconozca después en la papeleta. Me vas a tener que inventar un amigo como antes. En San Pablo hay muy buenos apodos, debo decir. Y estamos con unos amigos. ¿A ver quién no te ha mantenido en San Pablo? No. Mándale saludos allá. Le mandamos un tarjeto de ceja al Salmón, ya. Hay uno que me gusta mucho, pero es que vaya a hablar con él prontamente por... ¿O por el Carromba? Sí. ¿Y cuál es? Cubito. ¿Cubito? Te llamo en el corazón, superintendente, sí. Ah, bombero. Bombero, sí. Esco bueno. Muy dedicado en su pega, muy profesional, siempre ahí atento a todos los requerimientos de bomberos, a quienes aprovecho de enviarle un cordial saludo porque de verdad que se han sacado la mugre en todo este tiempo y que están pasando por una situación muy, muy compleja. Muy, muy compleja. Sí, porque recordemos que, lamentablemente, Bombero de San Pablo, su carrito nuevo de bomberos, había... Se desinistró, básicamente. Sí, se incendió. Pucha, eso es como el cómodo en Bombero. Pero pasa teniendo en cuenta que se enfrentan a las llamas... No, o sea, menos mal salieron todos. Yo estaba en San Pablo cuando pasó el incendio y cuando supieron del carro bomba y en verdad una gran pérdida para ellos porque... Pucha, es que para una comuna pequeña perder el carro bomba... ¿Estaban en San Pablo cuando sucedió? Sí. Estaba ahí y vi al carrito salir. Y después, al ratito nos dijeron, se quemó y ahí quedó las cosas. Ni siquiera sabía que se habían quemado, como que se había perdido el carro, pero después se había quemado y es bien complejo todo lo que pasó y todos están muy complicados. Ya, ya, ahora pongámonos en serio porque aquí esta sí era una pregunta que quería hacerte. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pues si la conversamos antes y ahí pone... Sorprendidos. Me puse mucho en el personaje. Súper sor... Uy, ahí... Por ahí voy a ser... Volvamos al carro bombero. Te puso rojo. Ya, te voy a preguntar qué hacías en San Pablo, en mi comuna. ¿En tu comuna? Sí. ¡Ay! ¡Salgan de mi comuna! ¡Salgan de mi comuna! Vamos a sacar el señor del callar. Dejó de ser súper sol ahora, ¿eh? El señor del callar. Salgan de mi comuna de San Pablo. ¿Qué será de él? No sé, ¿estará vendiendo gas? Puede ser. Pero a lo mejor no hay esos barriles de los rosados. Yo quería vender George Jackson que ya no está en el gobierno y no puede vender gas. ¡Out! Debo decir que era una buena idea. Salió un comander. Que se formuló mal, evidentemente. Pero me... Insisto, creo que lo hablamos una vez acá. Sí. ¿Quieres volver a eso? No. Sigamos. Seguro. Ya. Entonces, la pregunta que yo antes tenía era, ¿qué pasa con los pastizales? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Tienen algún poder de ir a molestar a aquellas personas que tienen pastos altos? Y esto te lo pregunto porque es algo que me mandaron a... Que estuve conversando con la señora Marisol Elqueta. Ya. De la Junta de Vecinos de Laguna Paraíso. Que las casas están hace cuatro años. Ya. Y al lado hay un terreno que está vacío y el pasto es súper largo. Y la verdad es que con los incendios forestales se asustaron muchísimo y cómo no asustarse. Porque las casas están cerca, porque ella me decía, ahí carretean los jóvenes, entonces de repente fuman, una colilla de cigarro, puede incendiar todo esto. Y claro, porque estas casas son a pulso, ¿cachai? O sea, podrían perderlo todo y cómo no asustarse. El tema es que ella me decía, yo llamé a la municipalidad y me dijeron, no, porque eso es privado, entonces aquí no hay nada que pueda hacer. Y me acordé de Meterio Carrillo cuando pasó el incendio cerca de Liceo Rahuay, que es muy cerquita aquí de... No, no es tan cerquita. No tan cerca, pero al menos en la misma comuna. En la misma comuna y para el mismo lado. Sí. Ya. Para Rahuay. Entonces, la pregunta era, ¿tiene algún rol fiscalizador la municipalidad respecto a este tipo de cosas? Hay una respuesta. Y como el superconcejal, ¿qué me dijo? Que, bueno, básicamente no hay... O sea, el municipio puede generar ordenanzas, ¿cierto? Para ordenar el buen vivir, ¿cierto? De las personas en su comuna. Ahora bien, no hay ordenanza que pueda ir superior a lo que ya dictamina la ley. Correcto. ¿Ya? Y no hay una ley que dé herramienta a cierto municipio para que pueda entrar en un terreno privado a hacer efectivo una ordenanza. No sé si me explico. Si bien, por ejemplo, puede un municipio efectivamente puede redactar una ordenanza, de decir, los locales comerciales, ¿cierto? O con venta de bebida alcohólica, tienen que cerrar a las 2 de la mañana. Eso lo conversamos, que hay algunos municipios en los cuales los locales no pueden funcionar más allá de cierta hora. Exactamente. O depende de las patentes que tengan los negocios, ¿cierto? Depende. Pero también la ley, la nueva ley de alcoholes, ¿cierto? O sea, la nueva ley de alcoholes que ya igual se promulgó hace un par de años, efectivamente otorga al municipio esa capacidad de ellos instaurar horarios a través de ordenanzas. Ok. Entonces, ¿hay una ley que les permite hacer eso? Hay una ley que les da el espaldarazo. Ahora bien, la ley, o sea, la MUNI, perdón, tiene que hacer esta ordenanza. Si el municipio no hace la ordenanza... No tiene ninguna... No hay una regulación de horarios, por ejemplo, en este caso. Y ahí es donde, por ejemplo, en San Pablo también lo conversamos, aunque me acuerdo haberte preguntado en su minuto quién estaba a cargo del Comité de Seguridad, no solo el director de... O sea, no solo en San Pablo, del director de seguridad, y tú me decías que era el mismo que abrir la puerta. O sea, era una y otra persona. No, eso fue igual como una conjetura, pero de cierta manera tenemos un director que ahora llegó un apoyo, ¿cierto? Ahora hay dos. Ahora hay dos. Pero evidentemente es poco para, ¿cómo decirlo? La comuna en sí, como es geográficamente, porque son rutas, por ejemplo, algunas muy de difícil acceso, donde se entiende que un inspector, por ejemplo, tiene que ir a toda la comuna, ¿cierto? A evidenciar si hay alguna situación o no. En este momento también está trabajando el mismo director en la parte de seguridad ciudadana a través de un vehículo que llegó para el SOFIA. ¿Tienen un vehículo de seguridad ciudadana en San Pablo? Así es. Mira, qué bonito. Sí, encachado. Me encanta. Oye, Carol, es que la pregunta es por lo siguiente. Claramente que esto pasa porque los incendios forestales es algo que vinieron como para quedarse, al igual que las inundaciones en su minuto. O sea, aquí hay cosas que a lo mejor antes no se veían, pero que tenemos que aprender a vivir con eso como los temblores. Entonces, tenemos que estar preparados para poder enfrentar emergencias, pero también para prevenir. Yo creo que aquí la prevención es lo más importante. Y la conversación, y de hecho, en su minuto con la Junta de Vecinos, venía dado porque desde Carabineros, desde la Oficina de Integración. Ya. ¿Cómo fue el nombre? A ver, voy a buscarme la famosa MIG. ¿Ya? Integración Comunitaria. La Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros. Ellos les habían mandado un folleto diciéndoles cómo prevenir incendios. Entonces, ella justamente mandó las fotos y les dijo, aquí está, tenemos este problema, es para Carabineros, y dijeron que iban a oficiar a la municipalidad. Pero quedaron en la duda de qué había pasado. Ahora, por suerte, ya está, hoy tenemos un poco de lluvia, ya no hay el mismo nivel de, o sea, hay mejor humedad, por lo tanto, no debiera... prender como pasto seco, en caso de... Pero es algo que vamos a tener que hacernos cargo de aquí en adelante. Entonces, estamos preparados para eso, y qué facultades tiene la municipal, lo público, para poder presionar al privado, para que se haga cargo de no generar una complicación mayor. Bueno, en el gobierno del señor Gabriel Boric Fons, ¿cierto?, se promulga esta ley que invita y que oblija también a los municipios a tener el COGRID. Ya. ¿Cierto?, que responde a tu pregunta, porque el COGRID hace que los municipios tengan que tener a lo menos tres planes de emergencia frente a, evidentemente, tres posibles riesgos de desastre. La mayoría, por ejemplo, tiene que tener un plan de acción frente a terremotos, incendios, inundaciones, ¿me entiendes? Hay otros riesgos, quizás, de alud en alguna... Claro, que es una de las cosas que conversamos... O sea, esto está todavía en implementación, finalmente. ¿Qué es lo que pasó en Viñado del Mar? Por ejemplo, que no existía este plan, que la gente no tenía idea para dónde arrancar en caso de... Lamentablemente, tienen que... Se dice ahí en Chile, somos súper reaccionarios igual. Tienen que haber muertes a ese nivel para que funcione. Porque en el caso del tsunami, cuando empezamos, y en los lugares donde había riesgos, empezaron a hacer ensayos de... Quedó señal ética hacia dónde arrancar en caso de... Y se creó esa conciencia, qué hacer en caso de que pase un tsunami. Creamos la conciencia de qué hacer en caso de que pase un terremoto. Y vamos a tener que tener conciencia, y aquí nos pasó en Osorno, cuando se llenó de humo, si fuera realmente se hubiera estado quemando las quemas, o se hubiera quemado cualquier otro lado. ¿Cómo tú arrancas? ¿Qué pasa con los lugares de evacuación que tenemos si en Osorno se te congestionan las principales vías? ¿Estamos preparados para poder arrancar en caso de un incendio mayor? ¿Se puede producir un incendio mayor aquí en Osorno? Y todo eso fueron como dudas que quedaron. Pero mira, yo creo que comparto un poco contigo, pero también yo soy bastante crítico y exigente en este sentido, porque esta necesidad de tener el COGRID se planteó en el 2021, con un plazo de ejecución. O sea, supongamos tú eres el municipio, no sé, vamos a dar un ejemplo, el municipio de Osorno, le decimos, señorita Rocío, ¿cierto? Señora. Señora, perdón. Señora. Tiene plazo de dos años, ¿cierto? Para implementar un COGRID. Y eso fue lo que pasó con la ley del COGRID. Tenían un plazo de dos años. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llega el 31 de agosto del 2023, ¿cuántas comunas ya tenían sus tres planes de emergencia? ¿Y si esos planes de emergencia efectivamente hacen algún sentido? Porque conversamos acá con el plan de emergencia de Osorno que está y dice llame usted Chaitén. ¿Y ha sido sociabilizado con la ciudadanía? O sea, ¿sabemos para dónde arrancar en caso de que ocurra A, B o C? Ese es el punto. Ya estamos en el 2024, ¿cierto? Ya se nos... La ley ya era conocida. Entendamos que una ley promulgada es conocida. Conocida. Se da por conocida. Más... Yo creo que con mayor auge en quienes están en la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, decir en este momento, como en el caso de Viñalmar, no tenía el plan de emergencia, es un grave error. Bueno, y ahí me voy a agarrar justamente de eso. En Osorno tenemos siembras todavía. Tenemos campamentos. El otro día tuvimos un incendio en Madexpo que estaban... Los bomberos estuvieron muy complicados porque en un minuto se podía ir a un campamento que estaba atrás. Claro. ¿Existen vías de evacuación de eso? ¿Existe un plan real más allá del papel? Porque aparte, como tú bien decías, puede estar en el papel, pero se sabe cómo ejecutar. En el caso de esto, yo creo que no estamos preparados. Yo comparto contigo, pero es un... O sea, comparto contigo y siento en realidad que esto es responsabilidad de cada alcalde en su comuna, ¿cierto? Porque, como mencionaba, la ley es para todas las municipalidades y a esta altura deberían estar funcionando. Me hiciste recuerdo y lo voy a consultar a través de oficio que se me entreguen los planes comunales de San Pablo, ¿cierto? Ya que tuvimos un mega incendio y ver si se actuó en virtud de este plan que ya debiese haber estado elaborado. Muchas gracias por la conversación. Sí. Y también responder a la vecina, ¿cierto? Que efectivamente no se puede obligar desde el municipio a alguien que corte el pasto. A no ser de que existiese un decreto, eventualmente. Una ordenanza. Una ordenanza, exacto. Y ahí igual se podrían hacer ciertas gestiones con la empresa, ¿o no? También. O sea, uno igual puede decirle vecino, tenga cuidado, la vecina está reclamando, no sé. Y más allá de eso, también apelar al buen vivir, al convivir entre los ciudadanos, porque un pastizal en un terreno baldío, ¿cierto? Que crece, no solamente molesta al vecino de al lado, sino que atrae plagas, ¿cierto? Exactamente. Nosotros conversábamos eso justamente y eso no es algo nuevo. Ella me decía que, no sé si habrá cambiado un poco la gestión de la empresa, porque antiguamente se mantenía a raya, pero los dos últimos años han tenido este problema. El año pasado, ellos mandaron correos, se contactaron con ellos y cortaron como una parte, pero no todo. Entonces vamos a seguir el caso de la señora que nos trae esta junta de vecinos para poder entender bien cuál es el proceso y ahí te voy contando después. Y tú me cuentas cómo te fue el plan de San Pablo. Y de hecho, una última cosa también, porque como decías tú, de que hay muchas plantaciones todavía también y cuando se... Muchas siembras. Muchas siembras, perdón. Sí. Y cuando existe, pues la cosecha de estas siembras quedan los rastrojos, ¿cierto? Pero se dio la situación en San Pablo a producto de este mega incendio que hubo, que muchos agricultores, no todos, porque muchos tienen conciencia y ojalá que igual es un mensaje de tomar conciencia entre todas y todos, ¿cierto? No sé si tú conoces a alguien del rubro, yo a lo menos a las personas que conozco igual le hacía este alcance, de los cortafuegos. Hay agricultores que plantan hasta el último milímetro de su cerco, ¿entiendes? Y la otra casa está al lado. Y claro, entonces hay que mantener los cortafuegos, si bien se pueden quizás hacer a través de decretos, ¿cierto? Pero también entender que cuando se trata de prevención somos todos parte de aquello en nuestras distintas plataformas, en nuestros distintos trabajos, en nuestras distintas actividades. Entonces, también mantener eso en cuenta. Y yo creo que se puede hacer algo como en su minuto cuando se hizo la quema pastizal, cuando se organizaban las quemas de pastizales, que hay momentos en los cuales tú puedes quemar, cuáles no, tienes un protocolo que tienes que llamar a avisar a bomberos que vas a estar haciendo esta quema, qué hacer en caso que se te salga, o sea, existe, tú te estás poniendo en el peor escenario posible para actuar rápidamente. Aquí nadie quiere que no existan siembras, que no existan... Al contrario, la idea es que se vengamos potenciando el agro, pero se haga de una manera responsable y que... y es una complicación, ¿no? Y aquí voy a traer un tema que solamente lo voy a dejar enunciado. Wow. Las parcelaciones. Porque pasa mucho que los agricultores van teniendo problemas porque las personas que van a vivir en las parcelaciones no entienden cómo funciona la agricultura. Pero aquí, en nuestra comuna, en tu comuna, en San Pablo, son productores de alimento. Entonces, al final, también le estamos poniendo bastantes complicaciones y ellos tienen que ir adaptándose a un terreno que no es apto para eso. Entonces, hay un tema ahí que no está regulado y que todos tenemos que poner de nuestra parte para que efectivamente hagamos las cosas bien. Y no solamente ponerle la mochila a un sector. Exactamente. De hecho, como dice un colega, y lo voy a aprovechar de saludar, Fernando, un colega ahí de San Pablo, el campo alimenta la ciudad. Pero, por supuesto. Todos queremos, ¿cierto?, que la agricultura siga, pero con estas parcelaciones se pierde espacio también y las personas que vienen tampoco quizás entiendan el concepto de vivir en el campo. Esto no es como en las teleseries, ¿cierto? Es distinto, es muchas veces a través de acceso a servicios básicos como a través de APR, ¿cierto?, o distintas situaciones. Y ahí me acordaste de otro caso, de otro APR que está acá en Múl. Vamos a hacer otro tema aquí en... Con el tema de las parcelaciones y la entrega de agua, porque también tuve una conversación y me decía, Osono no tiene problemas de agua. ¡Ay! Osono tiene muchos problemas de agua, de que les llegue el agua a las casas, de pozos que están secos, y no nos estamos haciendo cargo de absolutamente nada de eso. Entonces, todo el tema del agro, que para mí es fundamental, porque se basa la economía local, se basa la agricultura. Entonces, tenemos que cuidarlos, tenemos que hacerlos bien y no mirarlos desde cierto sector acomodado de la ciudad, nomás mirar para abajo y decir, no, el agro es como ellos tienen que correrse. Porque finalmente es lo que sustenta nuestra ciudad. Es lo que sustenta y también las políticas en sí van avanzando aquí. O sea, entendamos que también el APR como concepto ya también queda atrás. Ahora están los servicios sanitarios rurales, los SSR, que vienen a entregar cierto este concepto de priorizar el agua también para consumo humano, ver también cómo podemos hacer el tema de los regadíos también y el consumo de animales. O sea, hay muchas cosas sucediendo donde las personas que vienen a vivir al campo también tienen que entender cómo se vive en el campo. Sí. Entonces, es bastante complejo y creo que nadie le está poniendo énfasis o un zoom in a eso que está pasando y previendo los problemas que trae. Yo me acuerdo de lo que he conversado mucho con Raúl y Larrey y el año... Ya. ¿El año antes pasado en la radio? ¿En otra radio? ¿En otra radio? En otra radio cuando me juntaba con Raúl y él, dale que te machaca con lo que pasaba en el tema de las parcelaciones y yo le encontraba toda la razón. O sea, tenemos que encontrar, teníamos ahí nuestros rounds para poder entender porque yo le decía, hay un tema también que hay una presión de vivienda. Aquí en Osión, ¿no? Tenemos un déficit habitacional gigante. Entonces, tenemos que hacerlo pero tenemos que hacerlo ordenado. Tenemos que hacerlo bien y eso es donde se hace... se extrañan las autoridades. ¿De dónde vienen la mayoría de las personas que están comprando parcelas? ¿Son los mismos horninos que se van a vivir al campo? ¿Vienen de la zona central? No sé, me pillaste. No he hecho el catastro ahí, Pablo, voy a preguntar. Lo vamos a sacar del censo que se va a hacer este año y probablemente vamos a tener más noción. Muy buen censo esperamos que sea. ¿Por qué te ríes? ¿Hace cuánto no nos censamos? Desde el 2017. Es que se supone que hay una cantidad de años que se lo llevó uno a repetir porque sacaron mal los números. Valió sal. ¿Ah? Valió sal. Salió mal. Era una referencia a los Simpsons. No puedo creer que hayamos llegado a esto tan rápido. Ok, changos. Sí. Ya super millennial. Hoy estamos llegando al final del programa. Me quedé con una duda antes que termine. ¿Cuál es tu duda? Que hacía el domingo cuando inició el incendio en San Pablo. Estaba en una carrera de moto. ¿Andas en moto? No, yo no. Ah, mira. Sí. Vamos a desarrollar enseguida más. No, que los dos son, ¿no? Dos son, ¿no? Y de los alrededores que son bien motoquieros ahí. Pero era la semana de San Pablina. Y siempre hay, hace muchos años, la carrera de moto de San Pablo. Exactamente, sí. ¿Allí alguna vez? A mirar. A mirar. Sí. Nunca me subí una moto. Nunca se ha subido. Sí, pero en la parte de atrás. No, yo voy adelante y a sacar fotos y a hacer videos y vamos. A hacer reels. No, porque ¿sabes qué es el problema de San Pablo allá? No llega nada. O sea, están muertos los celulares en esa parte. No hay conectividad. Es pésimo. No hablas así de mi comuna. Algo tiene que hacer tu comuna. Ah, entiendo que va a llegar una antena por allá. No, mira, en realidad San Pablo, al igual que todas las comunas de Chile, todas las comunas tienen problemas y el mayor problema de San Pablo como comuna es la conectividad. Ya sea a través de sus caminos y también la conectividad digital porque evidentemente sí, hay sectores que no llega la señal de teléfono. No, y en el verano es peor porque llegan todos de vacaciones para allá y está todo saturado y pero aquí no te anda ni para atrás. Es terrible. Sí. Es realmente terrible. El que mejor anda ahí y le vamos a cobrar, ¿ah? Es lo más. Sí. Starlink. ¿Cuánto vale la mensualidad? Como 45 lucas, creo. Plan básico. Creo que sí. Sí, lo estuve leyendo el otro día. Bueno, Starlink funciona pero deberíamos tener y ahí la última milla que es cierto gobierno yo me acuerdo cuando hablábamos con mi querido ex-Seremi porque todos tus queridos Seremi cuando hablábamos con el Nico que de repente viene para acá me decía estaba lista el plan de la última milla y algo pasó que no lo lograron y no hemos llegado a cada una de las localidades con internet y yo creo que San Pablo tiene grandes problemas de conexión digital ahí. Sí, bastante. Fuerte lo tuyo. Bueno, nos pusimos súper serio veníamos tan jocosos. Sí, hay momento y momento. Momento y momento. Ya, y este momento de que terminemos el programa va a ser día viernes y que tengan un muy buen fin de semana y nosotros volveremos el día lunes a seguir comentando en el Política Podcast. Muchas gracias Fabián. Muchas gracias Rocío. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!